Saludos niños, saludos padres de familia, vamos a elaborar la ficha 7 para primero de primaria relacionada con el teclado. Lo que nosotros tenemos que hacer en esta práctica aquí es colocarle el nombre a cada parte del teclado. Por ejemplo, esta parte del teclado que tiene números, que solo contiene números, será el teclado correcto, numérico. ¿Sí? El teclado numérico. ¿Por qué? Porque contiene números. ¿Ya? Números. Esta parte del teclado que tiene números letras, será el teclado alfa numérico. Es el teclado alfa numérico porque tiene alfabeto, o sea letras y número alfa numérico. ¿Ya? Después tenemos esta área del teclado que tiene f1, f2, f3 y cada una de estas teclas es la función 1, función 2, 3, 4. Entonces son las teclas de función. Correcto. Teclas de función. ¿Ya? Entonces recordemos que tenemos el teclado con números que es el teclado numérico. Bien, números y alfabeto, alfa, numérico, alfabeto, las letras, número 2, numérico, acá arriba. Esas teclas que tienen, son las teclas de función. Estas teclas de acá, son las teclas especiales o teclado especial. Especial no. Tiene especial porque cada tecla tiene como uso especial. Y acá este teclado donde tiene flechas en direcciones distintas. Puede llamarse el teclado direccional. ¿Ya? O flechas de dirección, que ustedes quieran llamarlo. Teclado direccional. Muy bien. Entonces eso es todo con esta parte de la práctica, que es el teclado y sus partes. Teclado alfa, numérico, alfabeto y número. Teclado numérico, solo número. Teclado direccional, donde están estas teclas E con direcciones, exacto. El teclado especial o teclas especiales. Y el teclado, teclas de función o teclado de función. ¿Sí? Teclado de función. Esa es la parte con respecto a la práctica. Lo que respecta al trabajo físico, vamos a decir, lo vamos a ver en esta vez, ya no vamos a trabajar con el trabajo anterior, que era la letra Skurvis. Ahora vamos a trabajar con este que es letra navegante, usando una vez más, o todavía, el Mekanet. Voy a explicar cómo es este juego. Entonces, vamos a trabajar con el Mekanet navegante. Hago un clic. Igual tiene Novato, como dice, con todas las letras y comenzar. Sus positivos, negativos y total, que es lo que al final se va a apuntar en el cuadro. Comenzar. Y empieza, ¿ve? Entonces empieza a caminar la letra. Cada vez que yo acierto, se reduce esa letra. En qué momento paro o cuándo pierdo, cuándo dejo de escribir y las letras llegan al otro lado. Ahora vamos a esperar, vamos a esperar a perder. Ahora me perdí. ¿Ves? Y me sale ya el resultado. No he tenido ninguno negativo, porque no me he equivocado. Los positivos. Y el puntaje total que alcanzaba ha sido 6. Eso es todo. Espero puedan realizar el trabajo. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense. Gárense las manos. Gárense las manos.